Animación Cada elemento está preparado para hacerte pasar Un momento inolvidable ¡Sólo déjate llevar! ¡Por la fuerza! ¡Furia sierreña! ¡Furia sierreña! ¡Furia sierreña! ¡Y córrele hasta que aparezca! ¡Como dijo su bomba Magno! ¡Furia sierreña! Toma Marta 07 Un momento muy bonito, muy buenas tardes A toda la gente que se encuentra aquí en Bruxelles En esta bonita pieza, celebrando durante los campesinos La Señora Anastasia, allá por toda la familia de Robillar Y especialmente allá para Alejandro Magno Y se encuentra en la Unión americana también Bea Costa Y allá por todas las familias, allá por mi hermana Adela por su puesto Allá por el señor Bodaldiano Ahí va para todas las familias de ustedes, que es la plaza del mejor, que es cierto muchachones Desde el medio compañero de Lubianos, México, los muchachos de la abuela Serreña, que es un marido Conté del cariño y amor, para cantar a los mis hermanos de música, muchachos Así que iniciamos con pegallo ¡Centro! Ahí va para toda la gente del Brasil Ahí va para toda la gente del compañero, muchachos ¡Vaya para afirmaciones, acafuato! Mi bella es que es lo primero, porque es algo desigual Mi bella es que es lo primero, porque es algo desigual Como es que estoy verdadero, leo sin ciencia, no me iguala Un mundo y verdadero, leo sin ciencia, la pego a la Ay, 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 la pego a la lucido Ay, 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 la pego a la lucido Aunque no sé de ti, no crees que yo te olvido Aunque no sé de ti, no crees que yo te olvido También un gran cerdazo Allá para los llamadores, su ciclado Puerto Jotico, sí señor Ahí va para toda la gente del Mil TP ¡Vamos! ¡Vamos! Señores con alegría, les quedaré cuesta Para su plerrería, solamente la peguada Para su plerrería, solamente la peguada La prueba la oscila, la prueba la oscila Pero no se entre ti, aunque es río el camino Pero no se entre ti, aunque es río el camino Pero no se entre ti, aunque es río el camino Era amigo del pueblo, enamorado de su pueblo Fue el talento guerrero Hubo un baileo en los dos, donde estaba su rival Hizo lo que hacemos dos, luego se puso a tomar Lo he hecho, he hecho yo, con el murió un caporá El rango me disparó, su ritmo y todo el M2 Contra de quien le pegó, y que lo perdone Dios Lleva ruido, se murió, pero también gotesco Sobió un avión para el cielo, pero ya no va a alcanzar Se lo bajaron por tierra, en una maca cargando A su punta, a su tierra, con los dos y hasta el carro Y como una mipergada, es que cuando él se muriera Le bailara su caballo, hubo mucha balacera Y el gozaba, checata, sus amigos lo recuerda Le cumplieron sus deseos, gracias a sus papayitos Amistad es mi dinero, también a sus hermanitos Una orquesta y dos norteños, tomándole el borrachito Me ha permitido el radio infracial ¡Gracias! 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 Ya cerquita del salado, rugieron dos R15 Ahí dejaron a muerto, enemigo de Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señores, es cierto Es cierto señores Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Praticando con su novia, él estaba descuidado Cuando unas armas se enteran La vida le arrebataron Clínica Santa María, tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte, me vuelven a sonar mantido Ahí dejaron de sombre Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca, aunque no viste nacer Hay vitales que Lamberto nunca se volvería bien Por mi parte seguro Y hace falta en Culiacán Ahora lo ves como bonito, así que te lo conocemos También el tema de Caminos Menchegán Que está solicitando allá para toda la familia de Rebollar Así que seguimos avanzando muchachos Al ritmo de zapateado Y en esa bonita noche Allá para la señora Anastasia Que le baile bonito allá con su querido esposo Hambre muchachones Para toda la gente bonita que está presente Sente bonito Allá para todas las señoritas que vienen solteras en esa bonita noche Soy a... Oye para todas las familias de... Brasil Sí Si quieres comer igual de medio sedad, voy a agarrar Si quieres comer igual de medio sedad, voy a agarrar Tiene el pato de encargado, se sale a calentar En el gato de campana se sale a calentar Uy, 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 el pan es feo Miren cómo se me dio Uy, 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 el pan es loco Miren cómo en la boca Uy, 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 que se sube el pan Uy, uy, que ya se subió Uy, 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 que se sube el pan Uy, 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 que ya se me dio ¡Hala, chico! ¡Hala, chico! ¡Hala, chico! ¡Hala, chico! Miren cómo en la boca Uy, 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 que se sube el pan Uy, uy, que ya se subió Uy, 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 que se me dio el pan Uy, 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 que ya se me dio ¡Hala, chico! Cuando la iguanita quiere que el igual no vaya a misa Cuando la iguanita quiere que el igual no vaya a misa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Se levanta muy temprano a plancharle su camisa Uy, 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 que iguanita fea Miren cómo se venea Uy, 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 que iguanita loco Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el pan Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se me escaló Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya se subió Ya con esa me despido La iguanita se acabó Ya con esa me despido La iguanita se acabó Que se cabe enhorabuena como no me acabo yo Que se cabe enhorabuena como no me acabo yo Uy, 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 que iguanita fea Miren cómo se menea Uy, 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 que iguanita loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se sube el pan Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que se mete al hoyo Uy, 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 que ya se metió Allá por el triunfal de Rue de Tierra Caliente Desde Merecita, Rullanos, Estado de México Oigan Por el más cobrito Así que te convencitos muchachos La vida es un abarazo Donde todos nos pesamos Hay muchos que dan el peso Hay muchos que ni lo damos Hay gente que vive arriba Hay muchos que abajo estamos Y eso es cierto, compadre Por eso me parecieron Trenco, cenocita de la buena Muchos dicen que es la muerte Nos empareja un poquito Pero digo que es mentira Lo tengo con robadito Siempre me te rodeo rico Tienes que ser más bonito Se ve la desigualdad Hasta la hora de enterrar No digo que es mentira No digo que no es por hablar Estoy diciendo algo malo El rico se va al metal Y el pobre caja de malo Después en el cementerio Otra más desigualdad Poco más del biblical Un jardín Y el pobre caja de malo Y el pobre caja de malo No quiere cambiar a ver jugada, tal vez se siente bonito Al ver esa cosa cambiada, la balanza de la vida No hace que a nivel nada Bueno, no es como digo, así es como decirlo Ya que es la reina de bracha de vida No puede ser como un gallo, la gata pochichinera me asume Pero el señor no jose De que se siente amarete, la gata pochichinera se sacode No puede ser como un gallo, la gata pochichinera me asume No puede ser como un gallo, la gata pochichinera me asume Llamen las pantallas, ya te tengo un poco más Llamen las pantallas, ya te tengo un poco más Ya te tengo un poco más Llamen las pantallas, ya te tengo un poco más Llamen las pantallas, ya te tengo un poco más Llamen las pantallas, ya te tengo un poco más Echa tu polvorita, rata a los muchachos y no se saca el poder Ya verás panoma que no hay gabilán, que a ti te coma, que no hay gabilán, que a ti te coma Ya verás panoma que no hay gabilán, que a ti te coma, que no hay gabilán, que a ti te coma Ya apareció Cayetano en mero Brasil Ya apareció Adrián Buenas noches Gracias.